Arquitectos y urbanistas coinciden en que es necesario crear modelos de desarrollo sustentable que permitan convivir en armonía a la conservación del patrimonio cultural y el crecimiento de las grandes ciudades. Al participar en el Foro Internacional Itinerario de la Cultura y el Saber, Paisaje, Territorio y Patrimonio Cultural, el maestro en urbanismo, Francisco Covarrubias Gaitán, aseguró que el patrimonio tangible e intangible es un medio de comunicación de la cultura cuyo resguardo requiere del trabajo conjunto del Estado y la sociedad. El espacio urbano y sus transformaciones deben permitir su uso social como lugar que articula e integra a las manifestaciones culturales, reconquistándolos a favor de la sociedad, haciendo que converjan en los espacios públicos abiertos y cerrados en que se integran las manifestaciones culturales presentes y que puede utilizarse para convivir, disfrutar y aprender. Su solución no es solo la conservación, sino la revitalización que permita atender sus usos y servicios. El patrimonio en los centros históricos puede ser afectado por ignorancia, indolencia o especulación, el progreso más mal entendido. Por su parte, el arquitecto Arturo Balandrano reconoció que los niveles de protección para el patrimonio cultural que se tienen en México son muy limitados. Vemos con gusto y con esperanza que desde el punto de vista de la protección ambiental hay una presencia cada vez más militante de la sociedad en la defensa del patrimonio ambiental. No es tanto así en el campo del patrimonio cultural. Creemos que ahí también, y como es, la Secretaría de Cultura, el INAH y los otros organismos que estamos trabajando en esta materia, tenemos una tarea común que realizar. El Foro Internacional Itinerario de la Cultura y el Saber, Paisaje, Territorio y Patrimonio Cultural, organizado por ICOMOS México, y que se realiza del 14 al 17 de noviembre en el Castillo de Chapultepec, tiene como propósito establecer un diálogo académico sobre la manera en que las universidades y los organismos pueden contribuir en forjar auténticos itinerarios de la cultura y el aprendizaje. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.